Por más de que tenga alguna situación que lo conduzca a pecar, crees que él te lo haría. La siguiente propuesta para los dos va a ser un beso de 15 segundos. Escúchame, tú me has entendido y además eso, dame un beso, ¿sabes? El detalle fue acá que tú no confiaste en él. Toma la confianza por esta zona. El siguiente reto es un beso de 15 segundos. No tienes que darle el beso, solamente tienes que aceptar nada más. Por ahí dicen que cuando una mujer golpea, duele duro, parece que me ha doblado. Amigos y bienvenidas, señoras y señores, el día de hoy tengo 600 soles para regalar. Esto es camino a la tentación y vamos a ver si es que la soporto. No quiero celulares hoy día, no les pienso en revisar el celular. No me interesan los celulares. Lo que me interesaría preguntarles, lo que me interesaría, lo que me importaría preguntarles a ustedes es si quieren ganar dinero. Bueno, tengo unos retos, tengo unos retos, pausés. ¿Qué opinan? ¿Le dan o no? Escúchame, son retos de comida, fácil, simple y sencillo. Lo único que me interesa es saber si es que son pareja o no. No, sí lo sabemos, sí, sí. Sí son. Ok, ese es requisito básico, el único que me sirve y no pasa nada. Porque yo supongo que confían uno en el otro, ¿verdad? Obvio. Se llenan de confianza los dos. Sí. ¿Sabes que ella no te fallaría? Claro. ¿Tú confías en que él no te fallaría? Sí, sí. Por más de que tenga algún tipo de tentación al frente, por más de que tenga alguna situación que lo conduzca a pecar, ¿crees que él no lo haría? Sí, no voy a confiar. Ok, mi nombre es Carlos Martos, tú tampoco, no saben qué es lo que hago. Ok, mi nombre es Carlos Martos, me dicen Pinky, ustedes llámenme como quieran, ok, como gusten. Lo primero que sí les voy a pedir, ya suéltense la mano, por favor, ya, listo. Sí, ya, como que mucho amor me empalaga ahí. Me da ganas de ir a abrazarlo a uno de mis camarógrafos y no quiero porque a ellos al final les termina gustando. El reto va a ser de comida. Es simple, ustedes van a tener un tiempo determinado para comer lo que hay adentro de esa bandeja. El primero que acaba, se lleva un reto. Ok, listo, apéguense, apéguense por favor, cada uno con sus ayudantes, cada uno con sus compañeros, cada uno con su equipo, un poquitito más acá. Apéguense a mí, apéguense a mí, apégate a mí, muy bien, ahí estamos, ok. Tú, de todas las señoritas que hay acá, ¿por qué decidiste elegirla a ella? O sea, haciéndote sincero, viendo de todas las personas que hay acá, o sea, es la persona que me ha brindado más seguridad. O sea, decir, pucha, la tengo que coger a ella porque con ella voy a ganar. Oh, ok, escúchame, espérame. O sea, espérame, pero tus palabras se pueden malinterpretar por este lado, ¿eh? Dijo que fue la persona que le brindó más seguridad. Cuando la persona que le brinda más seguridad, supongo que eres tú, ¿no? Sí, claro. No, o sea, como no la puedes coger, pues tengo que coger a mi persona, pues no. O sea, tú le... O sea... Si me ibas a escoger a mi pareja, o sea, yo obviamente diría a mi pareja, pero... Pero, pero, según lo que escucho acá, podrías, si no puedes escoger a tu pareja, podrías encontrarle fácilmente un reemplazo, ¿verdad? No, no es eso, o sea, me refiero a alguien porque ganan el reto, eso es lo que quisiera decir, pero... Ah, ok, 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 ya. Si ninguno acaba, pierden los dos y nos vamos por un segundo reto. Tienen dos oportunidades, ¿va? Ya. Ok, a la cuenta de... Tres. Va. Ok. Eso es rico, eso es rico. Dale, están comenzando. ¿Ah? No, no se le puede ayudar. Van solos, solos, van solos. Silencio. A partir del minuto, los ayudantes también pueden comer. A partir del minuto, a partir del minuto. Tres, dos, uno, a comer todos, a comer todos, a comer todos, a comer todos. Eso, a comer todos. A comer todos. Bueno, tú te lo acababas. A ver, por favor, a ver, a ver, a ver. Utilería me desaparecen esas hamburguesas que nos vamos para el siguiente reto. Chicos, en este momento, a los participantes, a los participantes, a los participantes, a los que están ayudando, les voy a explicar, ustedes no hagan gestos, simplemente asienten con la cabeza nada más, porque esto es una prueba para la pareja en realidad. Esto se llama camino a la tentación. Y lo que yo voy a hacer en ese momento es jugar con la cabeza de los dos. Me refiero a que los dos los voy a poner en una situación en la que van a pensar que la otra persona podría fallarles. Yo les dije desde el comienzo si confiaban uno en el otro, si metían las manos al fuego uno por el otro. Y esto es un tema de confianza. Si alguno de los dos pierde, si alguno de los dos falla, va a ser porque no confiaban realmente en su pareja. Así que chicos, ustedes los que están al frente, van a ser tentaciones. Depende de ustedes si es que quieren aceptar lo que yo voy a decir. Depende de ustedes si quieren proseguir el juego. Yo les aconsejaría, digan que sí. Digan que sí. Si ellos lo hacen, al final el que lo haga, va a ganar dinero, pero posiblemente pierda confianza. La siguiente propuesta para los dos va a ser un beso de 15 segundos. Con la persona que tienen al frente. Entonces, para eso, para eso, quiero saber si es que por acá mi brother está dispuesto o si tiene pareja o algo. Acuérdate que si ella gana, estaría perdiendo, pero ganando dinero y tú te estarías llevando 100 soles. ¿Le das o no? Ok, perfecto, muy bien. Mi amor, por este lado, si él desea hacerlo, tú accedes. Obviamente, si él se lleva el dinero, yo te doy 100 soles a ti. ¿Estamos? Es más, no te voy a dar 100. Voy a destinar 100, 200, 300, 400 soles para el ganador. Para que no se vaya tan triste. Y para la persona que ayude, le voy a destinar 200. Puede ser para ti o puede ser para ti los 200. Acá solamente es una pareja la ganadora y una pareja pierde. Comenzamos con... O sea, el tema psicológico con ellos todavía no comienza porque ellos están en su mundo con la música. Voy a explicarles acá. Hola. Hola. Este... Estuve conversando con tu pareja. Sí. Sé que no me escuchaste, pero estuve conversando con él. Y le acabo de proponer el siguiente reto. Por supuesto, él aceptó. Y me gustaría saber si tú también aceptas. Si aceptas, depende de ti si lo haces. Si lo haces bien, si no lo haces, pierdes automáticamente. Hay 400 soles en juego, ya no son 100, son 400 y ganas. Así que nada. El reto es simple. Te voy a dar 3 segundos para que me respondas si lo haces o no. Y luego comenzamos con el juego, ¿va? Te recuerdo que así no aceptes, te voy a tener que volver a poner los audífonos porque tu pareja se aceptó y él tendría que cumplir su reto. ¿Va? Ya. Ok. Quiero un beso de 15 segundos con la persona que tienes al frente. A la cuenta de 3, como te vuelvo a repetir, no sé, no sé si tu pareja ha aceptado. Voy a contar hasta 3, depende de ti decirme sí o no. 3, 2, 1 y... No. ¿Segura? Sí, sí, porque yo soy fiel y no quiero jugar a eso. Pero él aceptó. No, no creo que haya aceptado. Él aceptó. Lo que dices es que creías. Ok. No. ¿Segura? Sí, sí. Ponte los audífonos, por favor. Hermano, he estado conversando con tu pareja, le acabo de hacer una propuesta, lo cual fue positiva de parte suya. Me aceptó. Entonces, te voy a hacer la misma propuesta a ti. Y yo. Ok. Si quieres ganarte 400 soles, lo único que tienes que hacer es súper sencillo. Si quieres hacerlo, solamente tendrías que darle un beso de 15 segundos a la señorita que tienes al... 15 segundos. Es un beso nada más y te llevas el dinero automáticamente. No, no lo sé, pero o sea, tú dijiste que ella aceptó. ¿Perdón, perdón? Acabas de decir que ella aceptó el... ¿Que ella aceptó? Que ella aceptó, el reto aceptó. No, 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 no. No, me equivoqué, me equivoqué. No sé si habrá aceptado. No, no sé. Es una respuesta abierta. Es una respuesta que en realidad no me acuerdo si aceptó o no aceptó, pero yo ya te lo dije al comienzo. Yo ya te lo dije al comienzo. Te voy a dar tres segundos para responderme. Tres, dos, uno, le das. Ponte los audífonos. Ponte los, ponte los, ponte los, ponte los. Gente, me ayudan con el conteo. Tres, dos, uno, tres. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. No, 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 no. ¡Mate, mate! Él me dijo que había sacado a él de la mujer, que había sacado el de la mujer, porque ya sabíamos que teníamos confianza, ¿OK? Solamente por eso. Además, además... ¿Sabes qué le más agradece, no? No, la verdad no, no, la verdad no, Escuchame, que está muy malentendida. Y además, es solamente un beso. O sea, ni siquiera siento nada, pero es el que le acaba de dar unas 5 segundos. No, eso se trata. La verdad es que es 5 segundos. No, no, o sea... No, o sea, ¿verdad? No creo que todos los años las relaciones las perdemos, es como sea. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué qué? Es solo un beso. Yo no sabía, o sea, ¿tú crees que si yo hubiera sido que no lo hubieras hecho, yo lo hubiera hecho? ¡Yo lo voy a hacer! ¡De verdad! No, porque es que ¿qué estás hablando? Si se supone que tenemos confianza y yo he dado todo por ti, o sea, ¿tú crees que? No, o sea, ¿tú crees que yo voy a meter una relación de dos años por una persona que no conozco? ¡Para, para, para! A ver, espera, paren, 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 stop. ¿Sabes lo que pasa? Mira, lo mismo que le dije a ella, te lo dije a ti y viceversa. Pero tú me has dicho de que ella había dicho que sí. Y lo mismo, escúchame, y lo mismo, lo mismo le dije a ella, que tú habías aceptado. No, no dije que no. Porque obviamente yo confía en ti y dije que no, porque no quiero estar con nadie más que tú. La gente, ¿qué dijo la gente de él? ¿Que sí había aceptado? Algunos hacían que sí, otros que no, pero yo no creí que todo lo hacía. Ahí está. No lo había dicho, de verdad, te lo juro. Pero, escúchame, el detalle fue acá que tú no confiaste en ella. No es que te confié, tú mismo dijiste de que dijo que sí. Pero tú deberías conocer a tu pareja. ¿Tú crees que tu pareja lo haría? Pero tú misma me dijiste que... Por eso, entonces, ¿qué? O sea, ¿para qué? Pero, amor, escúchame, ¿no te das cuenta de que todo es culpa de él? O sea, ¿no te das cuenta? ¿Yo? O sea, es tu culpa, el culpable. ¿Yo? Claro que sí, porque tú le dijiste que sí. No, 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 eso no tiene nada que ver. No, 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 no. ¡Sí, pero no! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, faltan 5, 5, faltan 5 segundos. Ok, a ver, acérquense un pasito más acá todos, acérquense un pasito más acá, acérquense. Solamente ya que pasaron los dos la prueba, tengo que repartir el dinero y obviamente preguntarles por acá, ¿qué tal estuvo el beso con ella? Los caballeros no hablan, papi, ¿sabes? Los caballeros no hablan. ¿Algo que decirle a su enamorado que no tiene muy buena cara en este momento? Sorry, brother. Era mi intención, pero bien eso viene. ¿Todo bien, mi amor? Todo mal. ¿Qué pasó? Nada. Pero, o sea, yo te dije, tenías la opción de decirle no. ¿Cómo? Solamente quería ver la intención. ¿Tenías plata? ¡Oh, terrible! Aparte, yo y ayer estábamos mal. ¿Cómo, cómo? Yo y ayer estábamos mal. Están mal ustedes, ¿no? Sí, y ahí se para, no sé, se para, se está con varias flancas. Se para viendo. No perdón, no. Se para viendo con... ¡Ay, Dios mío! Hermano, eso ha sido una vengada. ¡Ay, Dios mío! Eso ha sido darte en tu... O sea, tú paras saliendo con varias flancas. Acérquense. Acérquense. Hermano, escúchame. Lo único que te voy a decir, si es que tú sales con varias flacas y ella lo sabe, ella te ha dejado en ridículo. Mira delante de cuánta gente. Por ahí dicen que cuando una mujer golpea, duele duro y parece que te ha dolido. Esto, yo pienso, sospecho que esto de acá ha sido un golpe en el ego y en sombría de él, ¿verdad? Sí, se lo merece. Fue tramposo. Como todos los hombres somos. ¿Qué opinas? ¿Acaba de ser infiel él o no? También. ¿Qué le aconsejas a ella? Lo deje. ¿Qué tal estuvo el beso con el de ojos verdes? Mientras lo besabas, pensabas en la plata. Mientras lo besabas, pensabas en el dinero. Obvio, la plata. Si él aceptó, ya fue ya mitad, mitad. Chicos, una pregunta. ¿Ustedes todo bien después de esto? ¿No pasa nada? Préstame el dinero, hermano, por favor. ¿Tres, Carlos? ¿Tres? Tres. Ok, chicos. Bueno. Ha sido un gusto y un placer haber estado con ustedes. Son los ganadores. ¿Estás listo? Pueden retirarse, caballeros, ustedes. Ok, espérense, espérense un ratito. Vente para acá. ¿Ah? Yo no me quedo. Me quedo más rato. No, no. Quería conversar un ratito con ustedes. Venga, venga. Ok. Acá, mi amor, ¿tú qué opinas? ¿El chico está guapo o no? Sí. Sí, me tengo que respetar. Venga. ¿Qué, ahora tienes que respetar? Sí. Escúchame, tú me dijiste que él te hizo varias. Tú me dijiste, ¿por qué hubo dinero por medio? Dame y me c***o. Ve y... Y acá me tarda, pero llega. ¿Tenemos más dinero? ¿Tenemos más plata? Sí. No, no le voy a rensar. Pero, ¿tenemos o no tenemos más dinero por ahí? Porque podría ofrecerte más dinero por un beso de 15 segundos por acá. Amiga, es tu negocio 10 horas cada vez. Habla. ¿Tú dirás? Présamelo. Tengo 100 lucas más. De ustedes depende. Esto es una decisión de los dos. Si ustedes... Tú que tienes pareja y quieres, tienes sed de vengana. ¿Y crees que sería una buena opción de él delante de toda la gente por todas las que te ha hecho y quizás mi brother se quiera prestar? Si ustedes en este momento voy a contar, no les voy a escuchar la respuesta, solamente voy a contar hasta tres. Si al término de tres ustedes llevan a cabo un beso de 10 segundos, le doy 100 soles más a cada uno. Solamente voy a contar hasta tres, de ti depende, de ti depende. A la cuenta de... Toda la gente me ayuda. ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! Vale. ¡Oye! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! Ya, ya está, ya está. Escúchame, algo que alguien, alguien no está muy contento. Yo no voy a mirar para allá. Míralo. Yo no voy a mirar para allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no voy a mirar para allá. ¿Por qué? No, no es mi caos. No, muy caos. Yo no lo conozco. ¿Algo que decirle? Se lo merece. ¿Tú lo has hecho por la... No lo conoces. No es tu amigo, no tiene códigos con él. Hermano, perdóname, sé que estás incómodo el día de hoy. ¿Qué ha pasado contigo? No, no, yo sé que la cosa... No debía hacer eso. Lo que pasa es que... Escúchame, yo sé que está mal. Pero acá también hay algo de por medio y que no podemos dejar pasar por alto. Porque tú fuera de cámaras, tú en tu casa y en tu vida personal te la puedes darte muy... No, para nada. Y pasa, sucede y ya acontece de que ella encontró una buena oportunidad para darte una cucharada de tu propia medicina. Parece que no te ha usado. Entonces, a mí se me vienen solamente dos cosas a la cabeza. O una, no estás reaccionando mal y fuerte porque sabes lo que has hecho realmente y sientes que te mereces esto. O dos, es porque te llega el... No, es que me llega el... No, que lo que pasa es que estamos mal hace tiempo, pero es que ya me estás sacando falta hace tiempo. ¿Y Andrea? ¿Por qué? ¿Andrea qué? ¿Andrea qué puedo agregar? ¿Eso fue hace tiempo? ¿Qué hablas? Dos meses le hace hace tiempo, dices. Y lo peor es que mira, ni siquiera lo estaba haciendo que le agarró el cuello. ¿Qué es eso, p... Vamos a unas fiestas en el 4 de los zapatos. ¿Cuál es una fiestas? ¿Dónde tú también hubieras sido? Eres un p... Eres un p... Ok, es una crack, ¿eh? Acompáñala a ella, es una crack, ¿eh? Vaya, vaya... Vaya, vaya... Ok.